7. Acaba de llegar el señor Willy Cohen. Willy, ¿qué tal? Viene con una elegancia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi amiguito de la mañana. Apenas una camisa. Nada tiene que ver con... No, no. Perdón, y un perfume que yo que estoy al lado. ¿Y hacia dónde vas? Vengo de mi domicilio y voy, después de cumplir mis obligaciones en Radio Río Arabia, a compartir el programa con el señor Jonathan Biary, que me ha invitado. Ay, bueno, qué lujo. Jonathan y Ignacio. Sí, ahí me lo encuentro, efectivamente. Ignacio Ortelli, que ya estamos desde la mañana. Nadie piensa que esa vestimenta tiene que ver con la $400, el blue. No, sabe blue, pero nada tiene que ver. No, no, esta era de $270. Esta fue de $270. Esta me la regaló... Por suerte. No me acuerdo si Pese o... ¿Cómo se llama esta muchacha? ¿Quién está? Marcó del Pong. Marcó del Pong. Esa regalaba 4 pesos. Claro, 4 pesos, sí. Totalmente, totalmente. Qué locura. Así que ya estamos, $400. $400. Bueno, pero el central acaba, viste que sacó un comunicado escueto que informa que compró $300 millones. Apareció el dólar soja, apareció el dólar soja, apareció el dólar soja. Sí, sí, vos viste que está la serie de Ringo Bonavena, que está con mucho éxito en la televisión. Muy buena, muy buena. Bueno, y justamente se recordaba en ese momento, creo que era el año 1900, se va a acordar mejor Nelson, la pelea contra Cassius Clay. Cassius Clay, sí señor. ¿Cuánto cobró? Mitad de los 60. Exactamente, no sé si no fue en 68. 68, 69, sí señor. Y en ese momento, el tipo de cambio, ¿cuánto costaba el dólar en esa época? ¿Cuánto? $400 pesos. Mirá. $400 pesos. La época de Honganía. Moneda nacional. Los pesos monedas. ¿Se acuerdan? La guiribasena o Honganía. La BB. Claro, claro. Sí, claro. Sí, claro. El brazo, obviamente. Los pesos monedas nacionales, las fragatas gigantes. Sí, sí, que después nació como era... La época del anuncio, la época del anuncio alcanzaba. La anuncio más o menos alcanzaba. Después vinieron los montoneros. Después todo acá. Como se había el dólar tan alto. Me acuerdo, se inventó el peso 18.188, que le sacaban dos ceros. Así es, exactamente, sí, señor. Muy buena la serie esa. Muy buena. Muy buena. Aparte de que Bonavena fue el primer boxeador mediático. Gatica era más o menos, pero este Bonavena ya con la televisión. Con la televisión. La madre. La madre. Los rabinos de Doña Dominga. Tenía un programa los domingos. Doña Dominga. Te cocinaba Doña Dominga. La famosa frase de Ringo, ¿no? Te sacan el banquito. Exactamente. El banquito, exactamente. Acá estoy yo solo. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pegado. Totalmente. En la serie, el ataque no la dice él. Se la escuchó un cubano en Estados Unidos. No, no. En la pelea con Casuscai, cuando le dice, vas bien. Entonces dice... Chicken, chicken. Le está ganando. Le dice, fíjate entonces que me debe estar pegando el árbitro. Porque lo están pagando con un tipo de inteligencia. Un genio. Impresionante. Así que bueno. Bueno, qué tardecita. No, mami. Pasó de todo, ¿viste? No, querido. Yo de Argentina. Así que por eso, más allá de estar diciendo que bien estoy en Washington, querido. Claro, me imagino. Sí, sí, me imagino. Está espectacular. Consiguió 600 millones de nuevos, 600 millones del BID, un acuerdo con Saudí. Me dijeron que no le cayó muy bien lo que dijo el presidente de la nación apretando al fondo monetario. Ah, claro. Mañana, ¿qué dirá de la inflación? Y está fuera, ¿sabes qué? Qué buen día eligió para estar afuera. Y bueno, no nos va a asfixiar el fondo, dijo el presidente. Totalmente, sí. Y vamos a hacerle un homenaje al marido de Pampita. Que fue una declaración que le hizo a Yonatambia, al alcalde, en el 2021. Finalmente se cumplió la profecía. La profecía de Moronti. Pero tardó, tardó. Sí, de Moronti. Pero llegó, llegó. Y justo le toca a Massa. ¡Caray! Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Qué cosa? A Massa. ¿Usted lo va a defender? No. No, no. No, no. ¿Usted defiende a alguien? A mí. ¿Y le gustó lo de la fórmula Scioli-Alberto Fernández? Podría ser una gran fórmula. ¿Le gustó? Ajá. ¿Sabés que Daniel fue un vicepresidente bastante maltratado por Néstor? Sí, sí. Entre ellos por usted. Usted también lo maltrató. No, no. Claro. Usted ejecutaba las órdenes de Néstor. Sí, sí. No, no. ¿Cómo le daba? No, para nada. Las operaciones que salían de ese despacho. Muy maltratado por Néstor. No, no, no. No te creas. Muy maltratado por Néstor y por Cristina en el Senado también. Sí, sí. Así que yo creo que se merece una reivindicación. Sí, 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 sí. A mí me encantaría el Senado porque vos sabés que yo soy profe de la uva, de derecho, hijo de un juez, fana del bicho. No hace nada ahí. Esa es una viduria. No estaba muerta, no estaba desparrada. Es muy buena. ¿Por qué será que una sociedad? Es muy buena. Sí, sí. Es muy buena. Además, si me presento yo... Sí. ¿En serio? ¿Qué? Sí. Sí, sí. Guarda, guarda. Está, está, está. Me imagino. No, no. Así que hoy tenemos... ¿Vio la frase de Aníbal Fernández? ¿Usted la comparte? Y sí, es el peligro que genera la... Pero ahora también hay... El discurso violento de derecha. No, no. Pero también ahora hay... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hay gente, lamentablemente. Llegamos la vivienda número 100 mil. Sí, sí. Ahí, sí, claro. ¿Cómo la van a pagar? ¿Cómo la van a mantener la vivienda, no? Con la tarifa. Lo escuchó a la... Apareció una amenaza lo de Aníbal. Sí. Una amenaza, absolutamente. Un aviso. Un objetivo miedo. No, es refrescarle la memoria. ¿En serio? A la gente. Sí, sí. Lo que va a venir. Es decirle a la gente... Ojo, que está bien, en el gobierno... Bueno, no damos muchas satisfacciones. Claro. Pero en la oposición... Sí. Claro. Podemos hacer peores. Claro, claro. Más o menos, dólares a 400, todo. Estaba menos tranquilo. Igual, ya se la hicieron. Pero... Ya se la hicieron a... Es la verdad. No, no, a Macri se la hicieron. Se la hicieron, claro. Escúcheme. ¿Y Pampita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué loco? ¿Qué tiene que ver? Quedó con el dólar a 400. Porque eso es verdad, digamos. Si con esta situación gobernara Macri, la CGT está de paro, paro de tiempo indeterminado. ¿Dónde está Daer, no? Daer, Acuña, ¿dónde está? Me gusta que lo reconozcas, Nelson. Me gusta que lo reconozcas, Nelson. Pero si gobernara yo, te falta agregar, vos estarías diciendo, qué barbaridad este gobierno. No, no, pero por supuesto. Bueno, depende, depende. Ayudarías a los pirómanos. No, no. No, no. Es decir la verdad. No, no. Es decir la verdad. Las cosas malhechas. Las cosas malhechas. Ustedes hicieron un montón de cosas malas. Ayudarías y dirían, no, qué bárbaro. Bueno, escúcheme. Vos te sumarías. No, no. No te hagas ser inocente, vos diciendo, ¿cómo la pasaría Macri? No, no. Porque vos también te estarías relamiendo y diciendo, mirá, mirá. No, no. Mirá. No me estaría relamiendo. Le recuerdo que este gobierno es producto del fracaso de ustedes, nada más. Uy, ya está. Nada más. Jaque mate. Totalmente. Ah, mirá, jaque mate. Qué arañazo. Se suma el otro. Se suma el otro. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, no. No. Es culpa de la gente que votó a este. Sí, sí. Es culpa de la gente que se creyó el versito de que venía un moderadito. Claro, claro. Y bueno. No le eches la culpa a la gente de los errores. Sí, sí. Si es la gente. ¿Qué querés decir? Cabeza de termo. Sí, sí. Cabeza de termo. No sea así. Totalmente. Pero bueno. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente. Expresidente. Ahora, ya, bueno, semidinamitar. Sí, sí, sí. Como siempre gradualista, ¿viste? No es que dice dinamitar. Semidinamitar. Ah, mirá, mirá cómo está con todo. Mauricio, acá le va a Lucas Morando, que pone dólar a 400 y el asado vale siete veces más que cuando asumió Alberto en 2019. ¿Qué tiene para decir usted, Mauricio? Mirá, 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 para todo. Los números estaban sobre la mesa, en agosto de 2019 y nadie los quería ver. Estábamos bajando a poco la inflación, pero... Estaba bajando la inflación, después con la inflación galopante. Bueno, ahora con la que tenemos ahora. Claro, claro. Ahora con la que tenemos ahora. Eso ya se sabe. Estaba subiendo, 50%. Claro. Sí, bueno, 50%, mirá, mirá qué número. Sí, claro. 50%, ¿ahora cuánto va a ir? ¿A cuánto va a ir esto? Bueno, bueno. Nadie sabe. No, bueno. Pero yo lo que no quiero es que después de ahora digan, no, mirá, Guado de Pedro se puso una corbata y va a hablar a la nación más y con eso ya todos dicen, bien, mirá, dialoga. Escúcheme. Yo no quiero que me vendan de nuevo eso. Pero la noticia de la tarde fue que Milley los invitó a que rompan juntos por el cambio. Claro, totalmente. Mauricio, que vayan con él, que vayan a una interna. Sin duda. Más burro agua. Parece muy extremo eso. Claro. Muy extremo. Tengo que bajar un cambio. Claro, claro, sí. ¿Qué pasó con los zancones? Porque usted ahora, escúcheme. Horacio tendrá que llamar a Patricia y a María Eugenia, disculparse. Ah, disculparse. O sea, bajar, domar el enano que domina todo que es el ego y decirle, bueno. Muy bueno. Porque si no... Porque, amor, usted ya se bajó, así que usted ahora tiene que dejar jugar a los otros. Lo digo con la humildad que tienen los grandes. Y los humildes, ¿no? Y los humildes. Con ese enano que es el ego, ¿no? Siempre fue tan humilde. Hay que saber cuándo bajar. ¿Cómo lo tomó a Diego? ¿Cómo lo tomó a Diego? Sí, hola. Hay que saber cuándo... Totalmente. Bueno, escúchame, hoy Carlos dos artículos en él llenó toda la nación. Hoy Carlos llenaste... La verdad que es impresionante. Esa es la época de ámbito financiero. Feliz cumpleaños a Carlos. Carlos, feliz cumpleaños. Vamos, vamos, vamos. Ay, feliz cumpleaños. Vamos, vamos. Amelia le regalaste algo. La página 3 del diario estaba siempre garantizado. Gracias, chicos. Gracias. La verdad, contento. Willy, Nelson. Tuve elogios, saludos de todos. Sí. ¿De Amelia? Amelia, saludos. Es que no... Viste que estoy con una cosa así de soltarlo. Es que estar frío. Entonces no quiero... Pero hoy es un día especial. Hoy le deseo lo mejor, Carlos. Usted es un amor. Ay, qué lindo, qué dulce. Llena todas mis tardes. Ah, qué frío. Al fin, al fin. ¿No te desviste eso, Carlos? Se puso colorado. ¿Qué, Carlos? Diga algo. Qué lindo. Qué lindo saber que soy el que te genera contenido. Claro. Y el que llena tu corazón. Ah, qué frío. Qué frío. Me gusta a mí. Vamos, William. Me gusta ponerlo en el fondo. Hortelli, ¿cómo es? En el fondo, ¿qué? 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 Oye, ¿a qué hora salís de la radio? Tengo que trabajar con el señor. Arregla con William. Hasta las 8 con William. Hasta las 8. Sátrapa. Sí, sátrapa. No, no, como sátrapa. ¿Cómo lo haces así? Con su amigo. Amigo. No, la dejás salir 19.30. Amigo. Yo aplico la gestión por responsabilidad. No, yo soy responsable. No me puedo ir a mí. María es la jefa, además. ¿Cómo vas a hacer? Esperame en la puerta, pasame a buscar. Totalmente, claro. Yo no voy a ir caminando a ningún lado. Te voy a decir. Pasame a buscar y listo, vemos, brindamos. Ah, mirá, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Fusca. Ahí está. Mirá, el Citroën 13B. Hoy salió en el diario. El Meari. Ahí está. Meari. Muy bien. Hoy te paso a buscar y vamos a... Bueno. A la costanera. A la costanera. Te propongo un plan. A la costanera. Con este clima. Sí. A la costanera. Comer un morcipán de dorapa. Ay, qué rico. Me encanta igual, me encanta. Qué lástima que cerraron ahí. Cualquier cosa que usted diga está perfecta. Qué bueno, qué bueno. Pero un morcipán, ¿te parece? Bueno. Un poquito más. Levanté un poquito más. ¿Por qué no se puede desmedar un poco? Escuchá este ruido. El ruido. Las salchichas ahí. Ay, me duele el hígado ya. Que le ponen un poco de limón para mantenerla. Ya. Me siento. Me siento mal. Ya me siento mal. Ya se te pone acá. No me diga que no es un planazo. Muy bueno. Vos debés ir a lugares más elegantes. Sí, sin duda. Cuando te juntás con Willy, por ejemplo. Claro, claro. A la recoba vamos. Claro, por supuesto. Claro. ¿Cómo que no? O con Tabac. O con Nelson. Claro, claro. Cuando te juntás con Nelson... Sí, sí. Van a lugares distintos. Una cosa es juntarse con Nelson, otra cosa... Con Nelson ahí en Constitución. Este es el... No. Y sí. A la vuelta, sí. Hay unos lugares tan acogedores allí. Sí, sobre todo eso. El pool de la vuelta. Claro. No sabés cómo se pone a la salida del canal. Sí. El pool de la vuelta. Sí, sí, sí. Es tremendo. Es tremendo. Dale con el chiste, cargadores, porque si no no sabemos dónde para. Para feliz cumpleaños avancemos. Vamos, vamos. Tante gracias. Dale, dale. Sí. Concéntrate, dale. Estaba la mujer frente al espejo y le dice al marido. Mi amor, ¿qué opinas? ¿Es demasiado maquillaje? El marido le dice, depende. ¿Vas a salir con tus amigas o pensás matar a Batman? No. 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 No.